¿Qué tal, Eri? Buenas noches, saludos a todos ahí en la cancha y a todo el país, por supuesto. Así es, estamos con Michael Ortega, quien gentilmente nos va a atender para hablar un poco de lo que fue la victoria de hace un momento que le permite seguir invictos y líderes. Michael, buenas noches, estamos en vivo para el laboratorio de fútbol. Hola, buenas noches a todos, a todos los televidentes también. Y bueno, primero que todo, agradecerle a Dios por esta victoria, a los hinchas también que llegaron acá a acompañarnos. Y bueno, seguir por ese camino, no entrar en confort, es lo que siempre he pensado. Y siempre pensando hacia adelante para conseguir todos los objetivos que tenemos. Antes del partido con Blumen se decía que el Tigre iba a abordar a algunos jugadores, algunas cosas, pensando en libertadores. ¿No fue así? ¿El Tigre salió con todo producto de ello, la victoria y en lo personal con gol incluido? Bueno, estoy muy feliz acá porque tenemos grandes jugadores, el que juegue está haciendo las cosas bien. Va uno tranquilo al banco sabiendo de que tiene un buen respaldo. Y bueno, esos son los equipos grandes, esos son los equipos que quieren conseguir grandes cosas. Y estoy feliz por mis compañeros porque el que le está tocando está aportando. Y seguimos por ese camino, confiando en Dios siempre de la mano de él, podemos conseguir todo. Eric, Michael está listo para escuchar sus consultas de estudio. Gracias, gracias, Luber. El extintor, no tiene que parar ahí el incendio cuando está el Tigre en complicación. Pero bueno, Michael, qué gusto saludarte y felicidades por lo que aportas en tu equipo. Yo quiero preguntarte por el tema mental y cómo tú lo vives, que no siempre seas titular, tomando en cuenta que cada vez que estás en cancha demuestras lo tuyo. ¿Cómo lo tomas eso? ¿Qué te ha dicho Reescalo para esto que a veces sí, no desde el vamos, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo trabajas y qué te ha dicho? Por favor, contanos. No, yo soy tranquilo. Cuando me toca tratar de aportar, creo que ya uno tiene un recorrido muy grande en el fútbol para desconcentrar la mente. La gente tiene que saber lo poderosa que es confiar en el talento de uno, independiente de lo que se habla, lo que se diga, siempre tener los pies sobre la tierra, hacer las cosas bien. Soy una persona muy tranquila que, de verdad, cuando me toque aportar a mis compañeros, es lo único que trato de tener en mi mente. Soy poco de hablar, yo creo que ustedes lo saben, soy más de actuar, de hacer las cosas bien. Muy poco hablo con el entrenador, muy poco hablo con mis compañeros, solamente cuando sea necesario. Y así llevo mi vida también, tratar de que con hechos logre uno hablar, logre uno hacer las cosas. Y no, leo mucho también, leo mucho. Trata uno como alimentar la mente y entretenerse en otras cosas. Son cosas que te ayudan en la vida para tratar de no desesperarte. Hay una frase muy bonita que dice que la paciencia es el arte del ganador y siempre la llevo en mi mente. Muy buenas noches, Michael. Alex Cabo te saluda. Lo primero, felicitarte también por la victoria y la reciente renovación con Die Strongest, es que además de darte calma en el juego, imagino que has decidido quedarte teniendo bastantes ofertas, cosa que a lo mejor el público no es consciente. Hola, Alex, buenas noches. Sí, me he sentido muy bien acá. Estoy feliz de haber renovado con el equipo, porque de verdad me han hecho sentir bien la hinchada, me han hecho sentir en casa. Espero que me puedan cumplir con el contrato y todo lo que se habló, porque en realidad yo soy de eso. Trato de hacer las cosas bien en la cancha para que me respondan con mi trabajo afuera. Espero de que sea un buen camino para conseguir muchas cosas importantes para el club. Igual hay que tener los pies sobre la tierra y bueno, había muchas ofertas sobre la mesa, pero uno decide quedarse donde lo traten bien a uno. Y aquí me han tratado increíblemente. Estoy muy agradecido con la Junta Directiva, con mis compañeros, porque gracias a ellos también he renovado, porque en la cancha me respaldan, tratan de hacerme sentir bien y eso es muy importante a la familia que tenemos, a los trabajadores, a toda la gente del complejo, te hace sentir bien. Y bueno, estoy muy contento con todos.